Bruselas se convierte este verano en la capital de la fotografía en Bélgica al acoger la sexta edición de la Bienal Summer of Photography, que reúne obras de 65 fotógrafos de diversas nacionalidades. Con el lema Atmósferas Urbanas, la actual edición de Summer of Photography se propone explorar la relación entre el hombre y el espacio con especial atención para Lagos, la capital económica de Nigeria, que en un lapso de 50 años se convirtió en la mayor megalópolis del país y de África. México está representado este año con el trabajo del fotógrafo Pablo López Luz con la muestra Views from the Expanded City, en la Galería Botanic. En la exposición Day Your Line, Lagos Variations, que encabeza la Bienal, el curador Asun Wahbogu muestra las singularidades de la ciudad a través de la mirada matizada de 24 artistas visuales. Day Your Line compartirá espacio en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas con otra destacada muestra de la Bienal Open Spaces, Secret Places, que reúne obras de 27 artistas pertenecientes a la colección del Sam Lung Verbund de Viena. Summer of Photography finalizará el 4 de septiembre próximo. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.